Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el truco de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo vence al enemigo malo, Jesucristo vence al demonio, Jesucristo extingue el poder del enemigo en nuestras vidas. Pero hay que tener en cuenta que el enemigo malo no es la única causa de nuestros males. Recordemos que la seducción por los placeres y los ídolos de este mundo, de todas maneras actúa en nosotros. Y recordemos que aparte de la soberbia del enemigo malo, también muchas veces nosotros tenemos nuestra propia soberbia, la cual hace daño. Por favor, no confundir soberbia con orgullo. El orgullo es la expresión de la soberbia frente a otras personas. El orgullo es como uno de los rostros de la soberbia. Pero no toda soberbia es orgullo. Por ejemplo, cuando una persona se desespera y dice, yo creo que Dios no me puede perdonar esto tan horrible que yo he hecho. Esa persona no está cometiendo un pecado de orgullo en la medida en que no está declarándose mejor que nadie. Pero sí está cometiendo un pecado de soberbia. Porque está diciendo, mi pecado es más grande que lo que Dios puede perdonar. O sea, está achicando a Dios. Por eso es importante no confundir soberbia con orgullo. Repito, el orgullo es una de las expresiones. Normalmente reservamos la palabra orgullo para referirnos a la manera como unas personas se relacionan con otras. Por eso decimos que es una persona muy orgullosa, por ejemplo. Cuando tiene esa característica de ser despectivo o de pretender disminuir a los demás. Pero ese no es el único daño. Esa no es la única cadena. Las cadenas del enemigo malo no son las únicas cadenas. Hay otras cadenas. Y en esta siguiente reflexión, que es la tercera de esta serie, vamos a hablar de la muerte. ¿Cómo Jesucristo nos libera de la muerte? Por supuesto, la manera más clara de ver esta victoria es en nuestra propia resurrección. Nosotros decimos al final del credo, creo en la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Y la resurrección de la carne no es la resurrección de la carne de Cristo. Es la resurrección de nuestra carne. A mí me parece que de todo lo que dice el credo, lo más asombroso es esa afirmación. Creer que nosotros mismos, en virtud de la resurrección de Cristo, vamos a resucitar. Es impresionante. Pero cuando hablamos de la victoria de Cristo sobre la muerte, no nos referimos únicamente a ese dato del final del símbolo de los apóstoles. Cuando hablamos de la victoria sobre la muerte, hablamos de algo que es mucho más profundo y al mismo tiempo es mucho más presente en nuestra vida. La carta a los hebreos describe la misión de Jesucristo diciendo que Él pasó liberando a aquellos que por miedo a la muerte vivían como esclavos del demonio. Es muy importante ese pasaje que ustedes deben encontrar. Cuando yo menciono el pasaje pero no doy la cita bíblica, mi propósito es que usted llegue a la casa y usted diga, no voy a comer nada, no me voy a tomar un vaso de agua hasta que no aclare esta cita bíblica. Ese es mi propósito. La carta a los hebreos dice eso. Dice que Cristo liberó a aquellos que por miedo a la muerte vivían como esclavos del demonio. ¿Qué quiere decir eso? Del miedo a la muerte. No es simplemente el miedo a que quizás mi vida puede terminar en unas horas, cosa que es cierta, ¿no? Cosa que es cierta. Hay una cantidad de gente que anocheció pero no amaneció. Así que eso puede suceder. Fíjense que aquí por ejemplo, ayer había algunos de estos asientos que estaban ocupados. Es posible que haya muerto alguno de ellos. Bueno, creo que eso no ayuda a la asociación Jesús en ti confío. Pero es verdad, la gente se muere. Pero cuando hablamos de miedo a la muerte no nos referimos tampoco a ese hecho. ¿Qué es eso del miedo a la muerte? La mejor manera de descubrir qué es el miedo a la muerte es acercarnos a los que no tienen miedo delante de la muerte. Resulta que hay personas que no sienten miedo delante de la muerte. Esas personas son por ejemplo cínicos o son por ejemplo locos o son mártires. El cínico es el que siente que la vida no vale nada y por lo tanto perderla no es cosa de mucha monta. Se perdió la vida pues no se perdió gran cosa. Por supuesto esa postura no es cristiana. Nosotros sentimos que nuestra vida es preciosa ante los ojos de Dios. Según lo que dice el Salmo, vale mucho ante Dios la muerte de sus fieles. Es muy curioso ese Salmo porque la misma palabra hebrea se puede traducir por vale mucho la muerte o vale mucho la vida. Pero ese es un tema exegético en el que no vamos a entrar ahora. El hecho es que nosotros no somos cínicos y nosotros no podemos afirmar que morir es cualquier cosa. No. Morir es algo muy grave. Entonces, ¿quiénes son los que no tienen miedo a la muerte? Son los cínicos que dicen que la vida no vale nada. Ese caso no nos interesa. Los locos porque tampoco pueden apreciar cuánto vale la vida. Ese caso tampoco nos interesa. Entonces el caso que sí nos interesa es el caso de los mártires. Y en el caso de los mártires yo quiero que usted dirija su atención al segundo libro de los Macabeos capítulo séptimo. Ahí le doy la cita de manera genérica para que no diga que todo son tareas y tareas y tareas. Segundo libro de los Macabeos capítulo séptimo. Ahí nos encontramos esta historia de la cual vamos a aprender muchísimo y que yo espero que con la gracia del Espíritu Santo nos ilumine. En el capítulo séptimo del segundo libro de los Macabeos, que por cierto es uno de los libros que no está en las Biblias protestantes. Si usted toma una Biblia, le quieren vender una Biblia o le regalan una Biblia, usted busque si tiene los libros de los Macabeos. Si no tiene los libros de los Macabeos, usted debe taparse la nariz, devolver la Biblia. No me interesa. No es una Biblia católica. La Biblia católica tiene primer libro de los Macabeos y segundo libro de los Macabeos. Hay otros libros que también están únicamente en la Biblia católica. La Biblia católica tiene 73 libros en total. De los cuales 66 son del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro eclesiástico. Si tú miras una Biblia protestante, la más conocida es la de Reina Valera, no tiene el libro eclesiástico. Tiene el libro del Eclesiastes. Pues nosotros tenemos en la Biblia católica el libro del Eclesiastes y el libro del Eclesiástico. Si tú recibes una Biblia y buscas así disimuladamente, mientras dices, sí, muchas gracias, muchas gracias, pero estás mirando ahí el índice. Sí, sí, muchas gracias por la Biblia, pero estás mirando. Bueno, si resulta que la Biblia no tiene el libro eclesiástico, ¿qué hay que hacer? Uno se tapa la nariz y le dice, muchas gracias. Si la Biblia que le dan a usted no tiene el libro de la sabiduría, ese es otro libro. Si no tiene el libro de la sabiduría, ¿qué hay que hacer? La misma operación. Devolver esa Biblia. Esa Biblia no me interesa. No es una Biblia católica. Además, la historia de por qué los protestantes tienen menos libros en su Biblia, es una historia supremamente interesante, pero en este caso no estamos hablando de historia de la iglesia, esa la contaremos en otra oportunidad. ¿Por qué las Biblias protestantes son mutiladas? ¿Por qué son incompletas? Usted no se deje regalar Biblias protestantes. Usted no regale Biblias protestantes. Me parece muy noble y muy hermoso que muchos protestantes con una intención sincera quieren regalar Biblias, repartir Biblias. Pero si son Biblias incompletas, no me interesa. Ni las voy a comprar, ni las voy a regalar. Tampoco las voy a irrespetar. Simplemente las devolveré. Bueno. Ahora sí vamos con el segundo libro de los Macabeos, capítulo. La gente está atenta, esto es hermoso. Ahí se cuenta la historia de unos mártires. El contexto es siglo III antes de Cristo. Expansión de un imperio llamado el imperio helenístico. El adjetivo helenístico quiere decir de reigambre griega. Reigambre griega. El imperio helenístico fue un momento de gloria que tuvo la península del Peloponeso y que expandió su poder militar, económico y político a muchos otros sitios, también a Palestina. Uno de los grandes reyes que tuvieron ellos fue un señor llamado Antíoco. Antíoco IV Epífanes. Y este reyesuelo creyó que él podía imponer sus costumbres, las costumbres propias de la Grecia pagana en todas partes. Por ejemplo, para los griegos es muy importante el gimnasio como un culto al cuerpo. En parte yo creo que nuestros gimnasios siguen siendo como culto al cuerpo, pero es bueno hacer un poco de ejercicio también. Eso también es importante. Para los griegos el gimnasio es un culto al cuerpo, un culto al cuerpo humano. Entonces Antíoco IV Epífanes difundió los gimnasios. Quería que en todas partes se diera culto a los dioses griegos, es decir, a los dioses del Olimpo, de los cuales el que se supone que está en el pináculo, el más importante de todos, es conocido como Zeus. La esposa de Zeus, que tuvo que sufrirle muchas infidelidades a Zeus, se llamaba Hera. Es decir, Hera, Hera. Esa era la esposa de Zeus. Otros dioses de la mitología griega incluyen, por ejemplo, a Hermes o incluyen, por ejemplo, a Ares. Pero esos nombres nos suenan poco familiares a nosotros. Esos nombres, en cambio, son más familiares desde el momento en el que los romanos invadieron la cultura griega, pero a la vez tomaron prestado a los dioses griegos. Entonces los romanos, que fueron siempre gente muy práctica, hicieron una equivalencia entre sus antiguas deidades, muchas de las cuales eran de origen etrusco, hicieron una equivalencia entre sus deidades y las griegas. Entonces dijeron que el Zeus de los griegos era el Júpiter de ellos. Ya Júpiter suena más familiar. La Hera de los griegos era la Uno de los romanos. Hermes, de los griegos, era Mercurio en los romanos. Y así sucesivamente, Afrodita, que era la diosa de la belleza para los griegos, la hicieron equivalente a Venus para los romanos. Ares, que era el dios de la guerra para los griegos, se volvió Marte para los romanos. Por eso hay un libro que dice que los hombres, ¿cómo es? Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Bueno, a ver, es una manera de ponerle un título a un libro. Entonces, en la época del siglo III, antes de Cristo, cuando se está expandiendo este imperio de raigambre griega, ellos quieren imponer sus dioses y sus costumbres en todas partes. Porque eso es lo propio de los imperios. Siempre quieren imponer sus costumbres en todas partes. Entonces, Antíoco IV Epífanes quería que también en Jerusalén hubiera un templo a Zeus. Porque tenemos que tener los mismos dioses en todas partes. Y las mismas costumbres en todas partes. Así como hoy, por ejemplo, quieren que el aborto sea legal en todas partes. Que el matrimonio gay esté en todas partes. Que la eutanasia se haga en todas partes. Los imperios de antes y los imperios de ahora son muy parecidos. Y este dato es muy importante para la segunda parte de esta predicación. Entonces, resulta que Antíoco IV Epífanes empieza a imponer las costumbres griegas en todas partes. Y cuando llega donde los judíos se encuentra bastante resistencia. Porque, por ejemplo, los griegos no tenían restricciones en sus alimentos. Ellos comían de todo tipo de carnes. En concreto, comían carne de cerdo. Pues resulta que los judíos tenían prohibida la carne de cerdo por la ley de Moisés. Y Antíoco IV Epífanes, siendo como era un hombre terriblemente arrogante y vanidoso. No iba a permitir que un puñado de judíos estúpidos iba a impedir que se cumpliera lo que era ley en todo el mundo. Entonces Antíoco IV quiere imponer que en todas partes tiene que darse culto a Zeus. En todas partes tiene que haber gimnasios. En todas partes tienen que ofrecerse sacrificios a los dioses del Olimpo. Y en todas partes la gente tiene que comer de todo. Tienen que comer carne de cerdo. Pero los judíos quedaron divididos. Unos cuantos dijeron, bueno, una vez que otra una salchichita, eso no hace daño. No le dieron tanto problema. Esos fueron algunos judíos. Pero hubo otros judíos que dijeron, no, espérate. Nosotros no vamos a desobedecer a Dios. Porque ahora apareció ese panzón, barrigón, grasiento. Llamado Antíoco IV Epífanes. Ahora apareció Antíoco IV y dice que tenemos que comer cerdo. Pues no. Y ahí entró el conflicto. Y a ese conflicto es al que yo quiero referirme especialmente. Porque tenemos la arrogancia de un emperador que se siente dueño de medio mundo. Y que cree que puede imponer sus leyes en todas partes. Como hoy nos quieren imponer en todas partes. Costumbres contrarias a Dios. Como hoy lo quieren hacer igualito. Pero hay unos valientes. Porque lo mismo que sucede en el siglo III antes de Cristo. Sucede en el siglo XXI después de Cristo. También en nuestra época hay mucha gente que dice. Bueno, uno que otro aborto. Bueno, uno que otro matrimonio homosexual. Bueno, una que otra eutanasia. Eso. Al fin y al cabo ya esos viejitos me soplaban. Hay gente que no le ve problema a eso. Siempre hay gente que traiciona su fe. Siempre hay gente que dice. Bueno, al cabo que ni quería. Siempre hay gente. Pero también hay otros que son valientes. Y que dicen. A nosotros no nos van a imponer eso. Eso también existe. Eso también existió en tiempos de Antíoco IV Epífanes. Siglo III antes de Cristo. Y también existe en nuestro siglo XXI. De las muchas historias de resistencia frente a esa pretensión hegemónica del imperio helenístico. Hay que contar la historia del capítulo séptimo del segundo libro de los Macabeos. Entonces, este rey, este rey no puede tolerar que una manada de insolentes le vaya a desobedecer. Entonces, él cree que con un poquito de tortura, la gente se va a amedrentar. Y entonces empieza a torturar gente y a matarla para demostrarle a todos que si la ley viene del imperio, hay que cumplirla. Había un hombre, anciano, llamado Eleazar. Eleazar era un hombre ya de avanzada edad, judío, piadoso, respetuoso de la ley de Moisés. Y resulta que él no quería obedecer el decreto real de que había que comer carne de cerdo. No por la carne de cerdo. Nos damos cuenta que eso no era lo más importante. Sino porque es pretender que alguien puede hacer que yo desobedezca a Dios. No, no me aguanto. Y entonces Eleazar fue torturado hasta la muerte. Pero se hizo matar. Se hizo matar. No desobedeció a Dios. Eso impactó un poco al rey. Es decir, que una persona se haga matar por algo como no comer carne de cerdo, pues eso impresiona un poco. Pero repito, el tema no es si comer o no comer carne de cerdo, simplemente. El tema es la obediencia. ¿Yo le obedezco a Dios o a quién le obedezco? Viendo que este anciano, un anciano cacreco y decrépito, había resultado tan fuerte, Entonces, él se dirigió a una familia de judíos viadosos. Había una señora que tenía siete hijos. Y entonces empezó a torturar a los hijos delante de la mamá. Pero antes de empezar las torturas, le dijo a la mamá, Miren, no hay necesidad de torturar a estos muchachos. Son sus hijos. Los hijos que usted ama, porque usted ama mucho a sus hijos, ¿verdad? Usted tiene que querer mucho a esos muchachitos. Bueno, pues, no hay necesidad de torturarlos. Es muy sencillo. Miren, dígales, explíqueles. Explíqueles que simplemente tienen que obedecer. Simplemente tienen que obedecerme a mí. A mí. O sea, que él estaba tomando el lugar de Dios. Oye, y esta madre, cuando fue a hablar con los hijos, Entonces, les dice un discurso precioso. Que yo no lo voy a leer aquí, siendo hermoso como es, Porque es necesario que ustedes lo busquen. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo séptimo. Tienen que buscarlo. Y si su Biblia no tiene el libro de los Macabeos, Usted se tapa la nariz y la devuelve. Es una Biblia incompleta, es una Biblia protestante. No me interesa tener Biblia protestante. Bueno, resulta que, Esta señora les dice un discurso precioso. Que es todo un modelo de respeto a la vida. Y es todo un homenaje a Dios. Entre otras cosas les dice, Yo no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas. Le atribuye el poder de la vida solo a Dios. Solo Dios es el dueño de la vida. Ella, siendo la mamá, No se arroja la característica de dueña de la vida. Solo Dios es dueño de la vida. Yo no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas. Y entonces le da homenaje al Dios de la vida. E invita a los hijos a que sean fieles a Dios. Cueste lo que cueste. Y ella sabía lo que podía pasar. Y le empezaron a matar los hijos, Uno detrás de otro. Y al final la mataron a ella. Bueno, ¿de dónde viene el valor de los mártires? Ese es el tema que en realidad nos interesa cuando hablamos de la muerte. ¿De dónde viene el valor de los mártires? El texto mismo lo cuenta una vez más. Segundo libro de los macabeos. Capítulo séptimo. Si tú llegas a tu casa y pretendes acostarte sin leer el capítulo séptimo del libro de los macabeos, Yo espero que empieces a sentir que no puedes dormir hasta que no leas el capítulo séptimo del segundo libro de los macabeos. Y si no tienes Biblia Católica en la casa, Yo supongo que a la hora que llegues a tu casa irás donde tu vecina, Irás donde tu primo, Buscarás como sea, Tendrás que tener una Biblia Católica. Bueno, ¿Cuál es el argumento de ellos? ¿De dónde viene la fuerza? Especialmente se nota en la muerte del cuarto muchacho. Porque es que los mataron de una manera horripilante. Les cortaban las manos, Les cortaban la lengua, Una cosa espantosa. Como son los torturadores de todos los tiempos. Siempre la tortura ha sido eso, Un método de intimidación, Un método brutal, Un método diabólico, Diabólico de intimidación. Siempre ha sido así, Siempre. ¿Y qué dice este muchacho cuando lo están mutilando de una manera tan salvaje? Él dice, De Dios recibí a estos miembros. Dice antes de que le corten las manos. De Dios recibí a estos miembros, Y por su amor los entrego. Los recuperaré en la resurrección. Tú en cambio, Tirano y Nico, No resucitarás para la vida. Así le dijo al que lo estaba torturando. ¿De dónde viene esa fortaleza? ¿De dónde viene? Viene de la certeza de que hay uno que es más grande que la muerte. Y aquí viene la frase más importante de esta enseñanza. El momento que todos estábamos esperando. Mira, La frase más importante es esta. El que se libra del miedo a la muerte puede entregar verdaderamente la vida. Te doy la misma frase, La misma idea con otras palabras. Aquel que tiene la muerte como último final, Puede ser dominada con el terror a morir. Si la muerte es el último final, Entonces con el miedo a morir me gobiernan. Haz esto, no quiero. Pues lo haces o te mato. Ya voy, ya voy. Claro. Si la muerte es la última palabra, Si la muerte es señora, Entonces, El que tenga poder para matarme, Tiene poder para que yo viva como quiera. El que tiene poder sobre la muerte, Y tarde o temprano los imperios producen eso. Producen eso. Tomemos el caso de Monseñor Oscar Romero, En El Salvador. ¿Cuántas amenazas de muerte? Para que se calle. ¿Qué es una amenaza de muerte? Es una manera de decirle a la persona, O haces esto, O te mato. Pero, ¿y qué pasa? Si yo tengo la certeza de que la muerte, No solo no es el final, Sino que morir, Como dice el segundo libro de los Macabeos, Morir por las santas leyes de Dios, Es honra, Y tiene recompensa. La gente realmente, Imposible de detener, Esta es otra manera, Tercera forma de decir la misma frase, La gente imposible de detener, Es la gente que cree en la resurrección. Si una persona no cree en la resurrección, Si una persona cree que todo se acaba con la muerte, Y le dice, ¿Qué te mato? Bueno, no, 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 ya, ya, No me mate usted, Espera, ya. ¿Qué quiere que haga? Pues ahora tiene que comer, Carne de cerdo. Ah, bueno, está bien. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Porque si no me mata. Pero, ¿y qué pasa? Si yo considero que, La película no acaba con la muerte. ¿Qué pasa si yo pienso, Que la muerte es la entrada, En otra cosa? Y que esa otra cosa, Es la verdadera, Y la eterna, Y la permanente, Y la definitiva, Y la más valiosa. ¿Qué pasa? Si yo tengo certeza, No presentimiento, No ilusión, No simple deseo. Estoy hablando de certeza. ¿Qué pasa si yo tengo certeza? Certeza, De que hay, Verdadera vida. Que en realidad, La verdadera vida, Es la que está después. El que tiene certeza, De que la verdadera vida, Viene después de la muerte, Es entrega esta vida, Hasta el fondo. Entonces, fíjate, ¿Por qué el tema de la muerte? No es únicamente, El tema de lo que me va a suceder, Dentro de 10 años, Dentro de 15 años, Dentro de 30 años, No. El tema de la muerte, No es, ¿Cómo me voy a morir, Dentro de 30, 40 o 50 años? No. El tema de la muerte, Es, ¿Cómo estoy viviendo hoy? Porque, El que tiene certeza, De que hay victoria, Sobre la muerte, Se entrega a fondo. El que no sabe, Si la muerte es el final, Siempre está economizando, Y siempre está encogiéndose, Y siempre está reservando, Porque nunca sabe, Lo que pueda llegar. Entonces, Ahora entendemos, Que es lo que quiere decir, Que Cristo vence a la muerte, Que Cristo vence a la muerte, No solamente significa, Que ya ha estado glorioso, Y digno de gozo, Para el cristiano, No solamente significa, Que Él ha resucitado, Y que Él vive, Glorioso, Resucitado, De entre los muertos, No es solamente eso, Tampoco es solamente, Que un día, No resucitará a nosotros, La victoria, Sobre la muerte, Significa, Que eso, Que causa pánico, Apenas entendible, Eso que causa terror, Apenas comprensible, A todos, Eso, No es mi final, Mi final no es ese, Y cuando yo entiendo, Que mi final, No es ese, Entonces, También entiendo, Que puedo entregar, Mi vida hasta el fondo, No estoy perdiendo, Cuando estoy amando, Escriba esa frase, Pues los que trajeron, No le escribieron, Los que no trajeron, Yo solamente veo, Como se remueven en la silla, Y le dicen a la esposa, Si trajo, Saque a, A disimone, No estoy perdiendo, Cuando estoy amando, Porque resulta, Que la persona, Que tiene miedo a la muerte, No puede amar hasta el fondo, Porque en el momento, En el que le toque amar mucho, Y ahí, Ya empecé a perder, No, no, Espere, No, Mejor no amo tanto, El que tiene miedo a la muerte, El que piensa, Que entregarse es perder, No ama hasta el fondo, Tu te acuerdas, Una frase que dijo, Nuestro amado Jesús, Que merece todo nuestro amor, Y nuestra obediencia, Que bendito, Que grande es el Señor Jesucristo, Jesús dijo, Nadie tiene amor, Más grande, Que el que da la vida, Por sus amigos, Acuérdate que la palabra, Amigo, Viene de amicus, Que viene de amichitia, Que viene de amor, Por sus amados, Realmente lo que dice Jesús es eso, Nadie tiene amor más grande, Que el que da la vida, Por sus amados, Amar es eso, Es entregarse, Es darse, Pero el que tiene miedo a la muerte, No puede darse, Porque si me doy mucho, Pierdo, El que sabe, Que hay victoria, Sobre la muerte, Entiende, Que, Darse, No es perderse, Esa es otra frase, Que le puede servir, El que ha vencido, El miedo a la muerte, Sabe, Que darse, No es perderse, Y ahora hagámonos esta pregunta, Que clase de personas, Tienen que darse, Y la respuesta es, Pensemos en una mamá, Por ejemplo, Aquí hay muchas mamás, Que Dios bendiga, Las mamás que están aquí, Por favor levantar la mano, Antes de salir, Eso es, Ahí están las mamás, Piense usted por ejemplo, Una mamá, Cuanto tiene que dar una mamá, Las mamás entregan la vida, Entregan la vida, Y cuantas veces, Muchas veces, Eso no es nomás, Parto realizado, Cuento terminado, No, Eso es, Dele, Y dele, Mi mamá murió a la edad de 78 años, Y yo me acuerdo a mi madre, Todos los días, Tenía motivos, Siempre muy serios, Para orar, Siempre tenía preocupaciones, Siempre tenía, Espacio en su corazón, Para algo, De sus hijos, Y después, De sus nietos, Y después, Eso es, La mamá no termina nunca de amar, Nunca, Entonces necesitamos, Que para que una mujer, Sea buena madre, Tenga capacidad de que, De, Darse, Pero si yo empiezo a darme, Y me doy cuenta, Que estoy perdiendo, Entonces dejo de darme, ¿Qué significa, La victoria de Cristo, Sobre la muerte? Significa, Que Cristo le da sentido, A una entrega, Aunque no haya retorno, Esa es otra frase, Que te sirve, No se cansen, De tomar sus apuntes, Esa frase te sirve, Tener la certeza, De la victoria, Sobre la muerte, Es no temer, Amar sin retorno, Porque es que, Uno no puede amar, Sin retorno, Cuando tiene miedo, A la muerte, ¿Qué es el temor? Oiga esta frase, ¿Qué es el temor? Al amor, Sin retorno, ¿Qué es ese temor? Pues es el temor, A perder, Estoy amando mucho, Estoy recibiendo poco, Estoy perdiendo, Este negocio no funciona, Así no va a ser, Esto así no funciona, Pero en cambio, El que conoce, La victoria de Jesús, Es, Ama, Y se da cuenta, Que, No es pérdida, No es pérdida, Entonces, ¿Qué es lo que vence Cristo, Cuando vence la muerte? Vence el límite del amor, Venciendo a la muerte, Esta es otra manera, De decir la misma frase, Porque la estamos diciendo, De dieciocho formas distintas, Venciendo a la muerte, Cristo rompió, La barrera, Que impedía, Amar, Solo ama, Hasta el fondo, Solo ama, Con plenitud, Con totalidad, Sin mirar nada, Sin medirse, Solo ama así, Aquel, Que no teme perder, Aquel, Que no teme morir, Bueno, Pero, ¿Quién puede llegar, A ese extremo? Solo Cristo, Pero, La primera carta de Juan, Tiene este dato, Muy importante, Dice la primera carta de Juan, En esto consiste, El amor, No en que nosotros, Hayamos amado a Dios, Sino en que, Él nos amó primero, El hecho de que yo, Me sienta, Infinitamente, Amado, Infinitamente, Amado, Rebozante, De amor, Flotando, En amor, Usted tiene que sentirse, Flotando, En amor, Si yo fuera, Compositor de cantos, Carismáticos, Yo he compuesto, Algunos cantos, Pero no cantos, Carismáticos, Como los que yo quisiera, Haber compuesto, Si yo pudiera, Componer un canto, Carismático, Con su respectiva, Mímica, La mímica sería, Una persona flotando, Porque esos cantos, Tienen su mímica, No? Por ejemplo, Que Cristo, Venció a la muerte, O que Cristo, Rompe las cadenas, Todos tienen mímica, La mímica de mi canto, Sería una persona flotando, Yo me imagino, Toda esta gente flotando, Y en que estamos flotando, No, No saben en que están flotando, Ustedes, Ustedes se distraen, En que estamos flotando, En el amor de Cristo, Bendito sea Dios, Que llegó por lo menos, Una señora atenta hoy, Gracias, En el amor de Cristo, Solo, Oiganme esto, Cuando uno siente, Que es que ya no le cabe, Más amor, A este pecho, Es que no me cabe, Más amor, Hubo un santo, En mi comunidad, Yo soy dominicano, Por eso el hábito, Hubo un santo, En mi comunidad, Que se llamaba, Enrique, Enrique, Seuse, Era su apellido, Enrique, Seuse, Aseguraba, Que él llevaba escrito, En su corazón, El nombre de Jesús, Resulta que cuando murió, Pues hubo quien le abriera el pecho, Y para sorpresa de todas, Resulta que si tenía, Grabado el nombre de Jesús, Es uno de los milagros extraños, Un milagro sucedido, En un cadáver, El cadáver de Enrique, Seuse, Tenía grabado, El nombre de Jesús, Y esos, En el corazón, Y él aseguraba eso, Tengo grabado, El nombre de Jesús, Si una persona, Se siente amada, Hasta el extremo, Así como Catalina, Fíjense que había mencionado poco a Catalina de Siena, Doctora de la iglesia, Declarada así por Pablo VI en el 1970, Vivió en el siglo XIV, Una virgen consagrada a Dios, Catalina de Siena, Se ponía a orar, Se ponía a alabar, Se ponía a bendecir a Dios, Entraba en adoración, Y tenía unas expresiones tan bellas, De mujer enamorada, Decía a ella, A Jesús, Tú me haces enloquecer, ¿Qué sentía ella? Que estaba, Flotando en amor, Tiene que aprenderse la mímica, Luego vendrá al campo, Estaba flotando en amor, Solo cuando una persona, Se siente así, Solo cuando una persona, Tiene ese amor abundantísimo, Puede entender, La primera carta, A los Corintios, Capítulo 13, El famoso texto, Sobre el amor, El amor es comprensivo, El amor es servicial, Y dice en ese texto, El apóstol San Pablo, O mejor, Dice el Espíritu Santo, A través del apóstol San Pablo, En ese texto, El amor no lleva cuentas, No lleva cuentas, Claro, Porque imagínate, Que tú estás llevando, Una contabilidad, Por ejemplo, En la asociación, Jesús Anticonfío, Tiene que llevar una contabilidad, Hoy entraron, Tres pesos, Ellos tienen, Ellos tienen su contabilidad, Obviamente, Contabilidad, Se gastaron, Dos con cincuenta, Quedaron cincuenta centavos, Esa es la contabilidad, Pero imagínate, Que una persona, Está llevando una contabilidad, De tres pesos, Y de cinco pesos, Y de repente, Le dicen, Mira, Te has ganado, El premio mayor, De la lotería de Londres, Y esta vez, No es spam, Resulta, Que, Te has ganado, La módica suma, De doce mil, Quinientos millones, De pesos, Entonces, La contabilidad, De tres pesos, Y de dos con cincuenta, Ya no tiene sentido, Ya no tiene sentido, La gente, Que conoce, Poquito del amor, Siempre está llevando cuentas, Bueno, A mi cuñada, Ya le he perdonado, Tres, A mi suegra, Claro, La suegra, Pero yo de usted, Sería muy precavido, Muy precavido, Porque termina el evento, Y usted sale, Y usted sale, ¿Para donde va? Entonces, Resulta que, Bueno, A mi suegra, Ya le he perdonado, Cuatro, El que tiene, Poquito amor, Siempre está llevando cuentas, ¿Cuántas te he perdonado? El que tiene, Poquito amor, Siempre lleva cuentas, Acuérdate, Acuérdate muy bien, Que el tres de marzo, De mil novecientos ochenta, Y ocho, Me hiciste lo mismo, El que tiene, Poquito amor, Siempre lleva cuentas, Siempre, Porque tiene, Poquito amor, El que tiene amor abundante, Llega un momento, En el que ya no lleva cuentas, Ustedes se imaginan, Un multimillonario, Por decir algo, Un Bill Gates, Que lamentablemente, Utiliza su dinero, Tan mal, En tantas cosas, Por ejemplo, Promoviendo el aborto, Últimamente, Que dolor, Que crimen, O este señor, Jeff, Apellido, Bezos, Con Z, Bezos, Jeff Bezos, El de Amazon, Un genio, Verdaderamente, De la industria, Promoviendo el matrimonio, Homosexual, Que tristeza, Pero bueno, Imagínate un multimillonario, De estos, Que tienen realmente, Toda la plata del mundo, Como decimos, Y que el hijo le dice, Papá, Me puedo comprar un perro caliente, Pero de los baratos, Mijo, Uno no se imagina, Un papá haciendo eso, Uno no se imagina eso, Eso no puede ser, Al contrario, Los papás son felices, De que los hijos, Disfruten sus alimentos, Coma, Mijo, Coma, O sea, La felicidad, Entonces, Terminemos, Que es la victoria de Cristo, Sobre la muerte, Es que se me acabó el límite, A la hora de amar, Es que ya no tengo miedo de amar, Esa es la victoria de Cristo, La victoria de Cristo, Sobre la muerte, Significa, Que esa barrera se acabó, Que ahora si me puedo entregar, Hasta el fondo, Mira, Te lo digo con una última frase, La victoria de Cristo, Sobre la muerte, Quiere decir, Que ahora si puedo vivir, A plenitud, Ahora si puedo vivir, A plenitud, Ahora si puedo amar, Hasta el fondo, Ahora si me puedo entregar, Completamente, Porque Cristo ha vencido a la muerte, Por eso, Me puedo entregar, Hasta el fondo, Porque sé, Que todo lo que, Yo te con sinceridad, Y con amor, Jamás se perderá, Porque Cristo ha vencido a la muerte, Porque Cristo ha vencido a la muerte, Ahora puedo vivir, En plenitud, Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, ¡Gracias!